para que recuerden de mí bien linda yo también Oscar ya lo vimos pero ya perdió arregla tu vida Oscar ya Cristo viene no oíste la profecía el reto ya viene no oíste la profecía yo creo que no puedo hablar hermano usted cree que yo no puedo hablar de estos dispositivos yo no lo imagino Juancito anda tráeme una pex que yo la vi al muchacho ya me la voy a tumbar un poco de mañón y hay no, no pues no me dan nada bueno, no te lo vivo no te importa vamos a quebrar los dedos gracias gracias que Dios los cuide llévelo en oración Oscar que Dios los libere de las cadenas vaya Dios le bendiga bienvenido cuando te mueras tienes que ir arreglado con Cristo arrepentido que eres pecador porque estás destituido de la gloria de Dios porque todo en pecado te concedió tu madre todo golpeado golpeado de la vida ok Dios les bendiga a todos finalizado este video este convivio que ha sido de poder y gloria Dios bendiga a todas esas manos que hicieron esos alimentos para estos hermanos que Dios les bendiga a todos a todos que vamos a tirarlo por aquí a los muros para que miren el convivio con los hijos de Dios aquí hay para todos aleluya para amigos para hermanos para todos aquí está Oscarita peleando con sus cadenas que tiene que ser libertado en el nombre de Jesús porque Cristo vino a libertar a libertar los cantivos por el diablo tiene que ser liberado en el nombre de Jesús pero tiene que poner por tu parte para ser liberados de esas cadenas que te andan atado Oscar libertad en el nombre de Jesús amén amén